19.34 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia, comentanos Ramiro con qué continuamos. Hoy les traigo un artículo de ciencia donde vamos a hablar, vamos a tratar de ver que lo que va a demostrar esta autora, este antropóloga cultural, dice que la lesión de un jugador de fútbol americano que se dio el fin de semana pasado, esa lesión demuestra que el fútbol americano racista. Así es como lo dice esta autora que podríamos decir claramente progresista en la revista científica The Scientific American, que bueno, este artículo lo que critica es un juego donde bueno, principalmente es jugado por hombres negros como algo fundamentalmente, dice, discriminatorio en respuesta a lo que ha sido una lesión de un jugador de fútbol americano, como decía Damar Hamlin, que fue tendencia en las redes sociales y bueno, sobre todo los videos y las imágenes que se veían en un momento en que tiene un cruce, un choque común, digamos, en este tipo de juegos del fútbol americano, pero a los pocos segundos, en dos, tres segundos, él cae desmayado al suelo y es llevado de urgencia por una situación cardíaca que se le presentaba. Bueno, ahora lo que se trata de desentrañar, digamos, es que esta lesión tiene mucho más que decir. En ese sentido, esta revista científica también supo decir que las mujeres negras, decirle a una mujer negra que pierda peso es algo, es racista, ¿no es cierto? Partamos, digamos, como teniendo eso como base, ¿no? Y esta autora, que es una antropóloga cultural, como dice ella, basada en su experiencia, digamos, puede llegar a argumentar en este sentido acerca de esta cuestión. Tracy Canada, ella es la autora del artículo. Pero bueno, ahora vamos a ver que hay una cuestión, varios desvaríos en esto que ella argumenta porque, bueno, con título en mano. Ella dice que como antropóloga cultural pasó la última década aprendiendo cómo los jugadores de fútbol universitario, negros, afroamericanos, dice que navegan la explotación, el racismo, la antinegritud, no conocí esa palabra, que son fundamentales para el sistema actual, el sistema actual del deporte, en este caso, del fútbol americano. Dice, sé que no es nuevo resaltar la violencia inherente del fútbol americano. Es decir, ya ella lo que argumenta y lo que dice es, afirma que este deporte, también como una profesión, ¿no es cierto?, es racista, antinegro, digamos, como ella lo dice. Estos jugadores resulta que negros de fútbol americano, universitario más que nada, son explotados. Así es la palabra que ella utiliza, son explotados por instituciones de educación superior. También acá lo que hace es abarcar ahora, más allá del deportivo, a las instituciones públicas, privadas, de educación superior, que les otorgan, dice, las becas deportivas, que son gratuitas en Estados Unidos, y ahora les permiten, dice, beneficiarse de su nombre, de su imagen y semejanza, así es como lo dice. Sin este sistema, eso es cierto, muchos de estos jóvenes negros nunca llegarían a experimentar la universidad, a ganar dinero, el dinero que ganan en este sentido, con el juego, con este tipo de juegos. Es un negocio importante, pero esto no termina acá, porque va a seguir buscando culpables. Tracy Canada continúa, dice, lamentando la violencia inherente que caracteriza el fútbol, en este caso el fútbol americano. También critica a los fanáticos, como ahora otra apertura más en su crítica. Ella primero llama fanáticos y otras personas involucradas en el fútbol, que es para minimizar y racionalizar las lesiones inevitables que ocurren. Por cierto, digo, ella dice ser una experta en fútbol también, y recién ahora pareciera que se da cuenta que existen algunas lesiones, que existen lesiones en el fútbol, y que puede llegar a ocurrir este tipo de lesiones y puede ocurrir en algún momento casi una tragedia como la que ocurrió. Este deporte dice que requiere atletas excepcionales, que por lo demás son hombres ordinarios, para realizar hazañas extraordinarias en el campo, comparamos a estos hombres, dice, con gladiadores y guerreros. Las ligas, las organizaciones, los equipos, los entrenadores, los espectadores, también dice por un lado los espectadores y por otro lado dice los fanáticos. En su momento le dice los consumidores también, por cierto. Dice que se benefician de este desempeño de estos hombres afroamericanos, que esperan que resistan cuando se lastiman y los aplaude cuando superan estas lesiones. Es decir, está haciendo todo un desvarío realmente insólito de deporte, que es el deporte en sí, este tipo de deportes en equipo que juegan hace siglos, ya sea el fútbol americano o el fútbol común. El fútbol es un espectáculo, dice, donde la violencia excesiva, dice, es mundana, porque los golpes que provocan lesiones son algo constante y los espectadores, dice, que están insensibilizados. Es decir, ya echa ahora también la culpa a aquel que consume esto. Por cierto, el espectador, ella llama los consumidores del deporte también, que asumen que los jugadores van a resistir cualquier tipo de afrenta física, por lo que dice que se sorprenden cuando se exceden los límites físicos de un jugador. A menudo dice que son claramente en escenarios públicos. Pero en este caso, ella se equivoca. Acá no hubo ningún tipo de... en esta lesión de este jugador, de este importante jugador, no hubo ningún exceso físico. Fue simplemente un roce más del deporte, como ocurre en el fútbol común. Aparte de todo esto, una lesión puede ser lícita o... generalmente la lesión que provoca un jugador contrario y se sanciona con una tarjeta amarilla, con una tarjeta roja. Las sanciones existen en el fútbol. En este caso no hubo ningún tipo de sanción porque fue un roce del partido. Pero para ella dice que todo esto es una cuestión racista. Dice que las personas con un interés creado en el fútbol profesional racionalizan la excesiva violencia en este espacio que dice que está estructurado, así como los que abarcan la universidad, la escuela secundaria, todo porque asumen que existen reglas, equipos y regulaciones para prevenir la muerte. Pero dice que esto es una falsa protección. Hay que recordarle a la experta en fútbol que pueden ocurrir y ha habido muertes de jugadores en el campo de juego por una cuestión de salud propia. Con algún tipo de medicamento. Sí, podríamos decirlo. Aditamento. Sí, 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 exactamente. Sobre todo en los últimos tiempos. En realidad en parte en cierto punto es ese tipo de crítica que ella puede realizar porque la gran mayoría de los espectadores nunca se han puesto un casco y no tienen la idea en el fútbol americano de lo que es ser aplastado por, en este caso, un jugador, un apoyador de 250 libras, ¿no es cierto? Si bien los ejecutivos en el juego, en todos los niveles, se han esforzado por hacer que este juego sea más seguro con el paso del tiempo. Es cierto que el riesgo de las lesiones graves nunca va a desaparecer por completo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la raza? ¿Por qué tiene que sacar un artículo de ciencia donde desprestigia a la antropología acerca de una cuestión de una lesión que se dio por una casualidad? Sí, es más, incluso este jugador tenía, parecía alguna especie de problema físico justo en esa región, digamos, en la zona cercana al corazón y bueno, un golpe provoca, termina, haciendo que él termine internado. Dice que, este artículo continúa diciendo que si bien esta forma de entretenimiento se ha normalizado, la lesión de Hamlin demuestra que la violencia ordinaria tiene consecuencias potencialmente mortales y destaca cómo el trabajo atlético de los hombres negros sostiene este sistema brutal. De una manera que dice, recuerda la teorización de la carne de la académica feminista negra, una feminista negra que dice Hortens Spillers, dice que estas situaciones demuestran cómo las organizaciones, administradores, los fanáticos, descartan, dice, la personalidad de cada jugador, como que los despojan de la humanidad, los reducen a meros cuerpos y ningún deportista de fútbol merece este trato. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la solución que ella aporta? Ninguno. Ningún tipo. Ahora, también continúa diciendo que no se debe esperar que jueguen después de soportar, experimentar y presenciar traumas corporales. Pero el que quiere jugar, el que acepta esto, este contrato, es el jugador, al que ella llama gladiador. Es decir, compara a los jugadores como en la época de Roma. Una cosa, un absurdo, mezcla todas las cuestiones históricas, la antropología, el desastre lo que está haciendo. Dice, además, descartar el casi seguro desmoronamiento de sus cuerpos como parte del juego es un proceso de objetivización y mercantilización que prioriza al jugador sobre la persona de una manera que, según dice Bell Hooks, una académica feminista, recuerda la historia de la esclavitud y la economía de plantación. La antinegritud del sistema es ineludible. Bueno, entonces, digo, la solución acá, que ella no la aporta, es terminar con esto. Terminar con el deporte, con el fútbol americano, por lo menos. Porque existen dos formas, entonces, de ayudar a Estados Unidos a liberarse de este sistema brutal que ella, a los negros, como estas académicas, lo dicen. Acabar con el juego de fútbol por completo, o volver a los días de la segregación, cuando solamente a los blancos se les permitía participar en los deportes. Ahora, embarcarse, ¿no es cierto?, en cualquiera de estas rutas va a disminuir, disminuiría las oportunidades para que las personas negras asciendan en la escala económica, por ejemplo. Esto le beneficia altamente a ellos. Y aumentaría, claro, también la pobreza negra en el proceso, luego. Luego las estadísticas dirían otra cosa. Por cierto, las estadísticas respecto a la población negra y el trabajo, sobre todo en la era de Trump, fue la más baja en la historia. Parece que eso tampoco se le olvida un poco a esta cuestión, en la parte económica de la que yo habla. Así que, bueno, esto, claro, entusiasmaría a los nacionalistas blancos, por supuesto. Pero, para terminar y decir, yo diría que la respuesta a esto es terminar con el fútbol americano, ¿no es cierto?, y dejar a toda esa parte de la población despedida en las calles, aumentar las tasas de, ¿no es cierto?, de desempleo, y a la población negra, por supuesto, no darle ningún tipo de oportunidad en el deporte, donde ellos físicamente tienen ciertas ventajas, por supuesto, sobre todo en la parte física, sin ningún tipo de duda. Así que, un artículo más que traigo acerca de los desvaríos y la estupidez académica, en este caso de Scientific American. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv barra la guía en bajo resistencia. Posteriormente suba el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.